Bueno pues bienvenidos a mi canal muchachos y muchachas Este ahora voy a hacer otro video en español Yo no se se me antojo Pero ahora tengo Un guacamole aqui Wow que rico Y tengo tambien queso fresco Delicioso Con unos frijoles aqui Y carne en chile No se si lo pueden ver pero Carne con chile Es chile este verde So hay unos frijolitos Con guacamole Y unas tortillas hechas a mano Gracias a mi Ay 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 Gracias a mi este comadre So nos vamos a hacer unos taquetos de guacamole Con frijoles y todo También tengo aqui este una Mike's Tangerine lemonade Que rica que delicia Deliciosa Ahí para el look Ok miren me voy a hacer un taquito Les voy a enseñar La tortilla hecha a mano Aqui miren Entonces se lo voy a cortar asi en mitad Le voy a Echarle unos frijoles La carne Con un quesito aqui No se si pueden ver pero mira Mira que cuchillero estoy haciendo Y le voy a echar Este guacamole Ay asi lo que caiga Y me hice un taco tequila Ok guys perdon este Tuve que este Parar de grabar Porque me esta donando Mi papa Y les enseñe a la comida Mira Mira La carne con chile Los frijoles Ahora no hay este arroz Bomb So um Ahora Fui a Osea Tenia que ir a ponerle Este dinero en el banco So fui ahorita Me arregle Y todo Nomas Para ir a echarle El dinero en el banco Y Que ni esta sirviendo La maquina Ni esta sirviendo La maquina Estupida Osea Nomas fui por nada Y dije Sabes que Pues tengo que hacer Un video Ay Mmm También me gustan Los taquitos Nomas Las tortillas Hechas a mano Como camola Y queso fresco Excelente So si yo ya iba lista Este A ir a echar Este dinero En el banco Porque yo quería hacer Este Así Este Cyber Shop Tengo que comprar Unas cositas Tú sabes Y me sabe Que el banco No esta sirviendo Ojalá que se la pasaron Este Muy bien En el dia De Gracias Y que comieron Mucho Este Pavo Este Yo conozco Mucha persona Que no hace Este Pavo Para el dia De Gracias Y se me hace Extraño Porque el pavo Esta rico Esta bueno El tacote Esta bien Esta bien Esta bien Esta bien Gracias por ver el video. Sabe a mandarina. Quesito. Ay, estoy haciendo un... Un cuchillero. Pero todo se va a ir a la boca. Mmm, 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 mmm. So good. Me gusta el aguacate. ¿Dónde le otro taco aquí? A la mitad. ¿Dónde hay carne? No. Sorry. Ok. Ya pararon de... Allá ellos. Disculpenme por mis perritos. Sí, yo estaba bien triste porque... Fui como a un lugar allí, cerca... No sé, casi es como 10 minutos afuera de mi casa. A ir a echar dinero en el banco. Y no sirve la máquina. Sino que ya no quería manejar como 30 más minutos a otro lugar más, este, más para allá adentro. Nada más me regresé para la casa. Nada más me regresé para la casa. La que es madre. La que es madre. Muy bien. La que es madre. No. La que es madre. ok sobraron la mitad de una tortilla déjame hago aquí lo que me sobra no debo de decir guys este muchachos yo me hago unos tacotes no son unos taquitos chiquititos hi bueno puede ya estuvo, ya termine bueno pues guys, gracias por mirar mi video por lo que me mira mi canal, gracias dale un like y di algo allá abajo en los comentarios bye